En la página principal de la sede existe una sección llamada Mis datos, con todas las opciones para poder ver y gestionar toda la información del usuario autenticado. La sección Datos del Padrón de Habitantes solo es de utilidad para los ciudadanos que se encuentran empadronados en el municipio de Benalmadena. Para acceder a tus datos del padrón tendrás que identificarte con alguno de los sistemas de autenticación disponibles en nuestra sede. Puedes hacerlo a través del sistema clave o del certificado digital, ya que ambos son válidos para este trámite. Una vez dentro de esta sección del Padrón de Habitantes, podrás acceder a toda la información personal que nuestro departamento del padrón tenga registrada. Aparte de la información que se muestra, desde aquí vas a poder obtener de forma inmediata un volante de empadronamiento individual, así como un certificado de empadronamiento individual o un certificado individual histórico de empadronamiento. Si necesitas algún otro tipo de actuación o certificado del departamento del padrón de habitantes, en la página principal de la sede electrónica puedes consultar los distintos tipos de solicitudes relacionadas con este departamento. Para ello, solo tienes que pulsar en la opción de trámites destacados que encontrarás en la sección del catálogo de trámites. Desde aquí tienes la opción de solicitar el alta en el padrón, así como cualquier otro informe o certificado de padrón. Si necesitas ayuda para realizar la solicitud de cualquiera de estos trámites, puedes ver el vídeo Registro Electrónico General, donde se explican los pasos a seguir para realizar cualquier solicitud en el Ayuntamiento de Benalmadena. Bienvenidos a la sede electrónica del Ayuntamiento de Benalmadena. ¡Nos movemos contigo!